Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para las personas del signo Leo, para mujeres y hombres, el hombre que me gusta. El hombre que le gusta a las personas del signo Leo, ya sea mujeres u hombres homosexuales. Bien, acá salto una. Seide Bastos. Entonces, el hombre que le gusta a Leo, para que las cartas nos digan todo lo que nos quieran decir con respecto a este hombre. El hombre que le gusta a Leo. Ahí está. El hombre que te gusta se va a comunicar sota de espadas y el dos de espada invertido nos habla de que se va a comunicar comunicar o peleándote o hablándote de mala manera, con un discurso de odio, incluso con cierta violencia. Por una cuestión de dinero o de avaricia. Como que está atado al dinero. Sí. Puede ser una estafa. Está muy enojado por una circunstancia económica. Bien, se siente débil. Está enojado y pueda que quiera puede que quiera o engañarte o manipularte. Bien, la debilidad. Sí. A ver, este hombre que te gusta, Leo, se va a comunicar con vos muy enojado por una cuestión económica. Porque en verdad se siente débil. Siente que ha sido estafado, que ha sido engañado y puede llegar a actuar de esta manera. Incluso, él se siente estafado y puede querer, Leo, manipularte o engañarte de alguna manera para salvar sus propios intereses. Bien, la arrogancia, la soberbia. Sí, se va a comunicar de una manera fea. Tres de agua. Estaba practicando eso de la respiración wind-off. Qué bien que te hace. Espectacular. Bien. El hombre que le gusta, Leo. El hombre que le gusta, Leo. Otra cuestión. se comunica enojado con vos, Leo. O lo estafaron, lo engañaron otra persona desde el punto de vista económico y se comunica con vos, con toda esa carga emocional. El hombre que le gusta, Leo. Así se comunica de vuelta. Amargado. El ramo invertido, la niña invertida, peleador. Muy enojado, muy agresivo por una por una circunstancia económica. el obstáculo, la debilidad económica de vuelta. Sí. en algunos casos va va a querer engañarte por cuestión económica. En otros casos va a ser evidente su debilidad en cuanto a lo económico, los peces, la abundancia. Pero bueno, lo vas a encontrar muy enojado, muy débil, descontrolado y frustrado por una por una circunstancia económica adversa. Bien. A ver, ¿qué más? El hombre que le gusta a Leo. De vuelta el engaño. A estar atento Leo que no te quiera engañar a vos. A este hombre lo han engañado y como está tan enojado puede querer engañar a otras personas. De vuelta la calumnia, la mentira por algo económico, caballo de espada invertido. En algunos casos ha sido o su pareja o su socio o incluso una expareja. Puede ser. Me viene la idea esto de cuando le piden dinero las ex. Bien. Puede llegar a ser eso también. Bueno, fíjate la pérdida de la recompensa del mundo. La abundancia, sí. En algunos casos Leo es tu ex. a pesar de que te gusta es tu ex y está enojado porque te le quedaste con algún dinero, alguna propiedad, alguna cuestión por el estilo o lo cagaste de alguna manera o sacaste ventaja y él te ve y él te ve como una mala influencia. A ver, Leo, que el mensaje o la comunicación de este hombre que te gusta, especialmente si sos mujer, Leo, reina de espada invertida, que no te vuelva loca. No se habla de la persona irracional. porque irracional, celosa. Si vos, Leo, sacaste algún tipo de ventaja económica de este hombre, este hombre puede recurrir a los celos para engañarte a vos. Así que a estar atento a eso. Bien, por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot arroba gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.